Estamos haciendo un poco de ensalada de frutas. Todo el mundo está huyando. Murray, ¿qué estás haciendo? Anthony, tengo algunas uvas para poner en el plato de ensalada de frutas. ¿Y cuál el conquinero? Oh, estoy mezclando toda la fruta en este cuenco. Craig. Anthony, estoy cortando un poco de melón. Y Jeff, ¿qué estás haciendo aquí? Y pelado un plantano. Muy bien. Ensalada de fruta fresca. Ensalada de fruta fresca. Ensalada de fruta fresca. Qué sabrosa, qué sabrosa, qué sabrosa es. Una ensalada de fruta yo haré. Es divertido y es sano de más. Toma la fruta que quieras comer. Comer la fruta fresca es un placer. Primera fruta. Pela las bananas. Segundo paso. Pon algunas uvas. En el placer. Corta las manzanas. Corta melones y ponlos en el plato. Ya la hicimos, ahora hay que comer. Está sabrosa que nada es mejor. Dale a todos sus platos y cucharas. La comeremos pronto y ya. Comer las bananas. Comer las bananas. Comer las uvas. Comer las manzanas. Nos comemos el melón y nada queda. Falta fresca.